Que Comapa sigue trabajando con números negros, sabemos que se logró hace un par de años y que en 2018 se mantuvo la disciplina financiera, terminamos con 3 millones de superávit, que eso es algo normal, no podemos terminar en ceros, pero sí resaltar, hay disciplina financiera, terminamos con números negros y con mucha eficiencia en el trabajo, con el enfoque y los objetivos de dar mayores mantenimientos a nuestras plantas, mayor inversión, mayores reparaciones, que todo eso se ha visto vertido en beneficio de la ciudadanía, ya que nuestras 3 plantas potabilizadoras están trabajando al 100% de una manera mucho más eficiente. Se aprobó el programa de obra pública, en el cual se tienen los recursos del programa PRODER, que es el programa de devolución de derechos, todos los derechos de agua que nosotros los pagamos por adquirir agua del río Bravo, gracias a que estamos en tiempo y forma pagándolo, se nos devuelve mediante ese programa, en el cual todo se debe de invertir en obra pública, esa es la condicionante, entonces tenemos un programa de obra como de 35 millones, 17, 18 de devolución de derechos, más la parte que nosotros debemos de poner para que el empate que llamamos.